La guerra del fin del mundo Esta edad ha sido determinada mediante técnicas de fechado radiométrico de material proveniente de meteoritos y es consistente con la edad de las muestras más antiguas de material de la Tierra y de la Luna. El Sol tiene combustible para 5.000 millones de años más. Después comenzará a hacerse más y más grande, hasta convertirse en una gigante roja. Finalmente se hundirá por su propio peso y se convertirá en una enana blanca que puede tardar un trillón de años en enfriarse.